Voy a comenzar con el review de la película Origen, Inception Bueno A ver Esta es una película que va a dar de que hablar Desde luego, ¿no? Y es una de esas películas que han salido Bueno, tiene poco tiempo, ¿no? Que han salido ahora y que desde luego Son de esas que van a pasar para la historia del cine Tranquilamente Y sin despeinarme Si está conmigo Puedo decir que esta es una de las mejores películas De ciencia ficción Y con tonos de este estilo, ¿no? Tan a lo Matrix y tal De la historia del cine, ¿no? No puedo ponerla de primera Desde luego, eso ya sería pasarse Pero desde luego que tiene mérito la película Bueno ¿Y qué hace que esta película sea tan especial? Pues yo creo que lo que tiene de especial Es que convence a todo el mundo Es decir, tiene todos los aspectos bien cuidados Y con eso me refiero Tiene un reparto De la hostia Estamos hablando del señor Leonardo DiCaprio Como protagonista, nada Sin ir más lejos ya Con esto ya Yo creo que tienes cazado A cualquiera que le interese Tener un buen actor en el reparto Pero hay muchísimos más Es que todos están excelentes Todos, 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 todos Van en la talla, ¿no? Bueno, puede que haya alguno Que esté mejor que otro y tal Pero bueno Luego tenemos unos efectos especiales Excelentes La verdad es que llamaba mucho la atención Los momentos estos de De la El cambio de De la configuración del espacio y tal Luego el momento en el que el tío este va Como en la especie de gravedad cero Y están todos ahí frotando Está muy bien, ¿no? Tema de acción También tiene dosis de acción Quizá no sea el punto fuerte de la película Evidentemente que no Pero está ahí Están ahí Están muy bien, ¿no? Y ¿Qué más decir? La música también está Excelentemente conseguida O sea que Que en todos estos aspectos Puedes conseguir a la gente, ¿no? Pero Aquí está el aspecto más grande Y el que le da más puntos a la película Guión Y la idea de la película Vamos a ver Yo no quiero decir que esta película Sea la number one, ¿no? Pero desde luego que tiene un estilo De hacerse Que es único Que es propio De esta película Porque nos habla de lo siguiente El mundo de los sueños Cómo llegar a ellos Se puede modificar Si se pueden modificar Y bueno Es sobre todo una película Un poco como Introspectiva, ¿no? Puesto que constantemente Se está analizando a sí misma Eso sí Tiene algunos momentos En los que te parece Que hay un agujero de guión Pero bueno La verdad es que Se las han mangado bien Para cubrirse bien las espaldas Los directores y tal Guionistas Para que no puedas Pillarles bien por el flanco O sea que hay chorradas Lo que puedas decir Se pasan bien por alto Porque claro Si esto fuera una mala película Entonces los acribillas Desde ahí Sin piedad Pero como no es así O sea Que aparte de todo lo que he dicho Tiene algún punto en especial No Ya lo digo yo O sea Es una película de ciencia ficción Que tiene su propio estilo Y bebe de su propio estilo Y ahí está la gran baza ¿No? Que se pueden notar influencias Y tal y cual Claro Porque no Pero si la película es buena Es buena por otras cosas No solo por ser Una película referencial ¿No? ¿De qué trata la película? Bueno la verdad es que Este sea quizá El punto más delicado Del film ¿No? Porque bueno Si yo lo tengo que explicar Pues habla sobre Leonardo DiCaprio ¿No? Es un tipo que trabaja Con un Un poco Un reducido equipo De gente ¿No? Que vamos Se limita a su Su mano derecha ¿No? Su compañero Y poco más ¿No? Normalmente se va buscando Aliados de aquí para allá Y trabaja con Una Máquina Con una idea ¿No? También Porque coge Bueno lleva un maletín ¿No? Y dentro tiene unos aparatillos ahí Que los enchufas a la gente ¿No? Como si fuera un suero Y eso le permite Conectar a la gente ¿No? O sea las personas que están conectadas Con esos Tubos Cables Como quieras llamar Se encuentran conectadas ¿No? Pero no es que No es que conectes La mente ¿No? Sino que haces entrar a la gente En un sueño Y lo que hace él es Invadir el sueño Se mete en ese sueño Y a partir de ahí Como los sueños son El subconsciente humano Y es algo que ni siquiera nosotros mismos Podemos controlar a veces ¿No? Puedes modificarlo Puedes regularlo Puedes ignorarlo Y puede que te influyan en él Pero tú no puedes tocarlo No puedes escoger Que vas a soñar Es un cacao Que te hace la propia mente ¿No? Es como si fuera Una sombra tuya Es otro yo ¿No? El subconsciente Y lo que hace Leonardo DiCaprio Pues es meterse ahí Y trabajar ¿No? Moldear una idea Dentro de la cabeza De esa persona Para conseguir el fin Que sea O sea A él le pagan Para decir Mira Te metes en el coco De este tío Que es un Que es un tío muy Listo ¿No? De esta empresa Y quiere hacer seminarios Vendiendo esta idea Pues tú métete Y jodele Y que nos venda A nosotros la idea ¿No? Y bueno Pues eso es lo que hace ¿No? Es un poco como jugar sucio Pero bueno Ahí está Y ahora entramos En los márgenes De que si es legal Que si es ilegal Es su trabajo Y punto Pero es que no te importa Que sea un trabajo Y que sea dinero Y que la idea esté bien Sino que te importa Y en lo que se fija La película Es en el trasfondo ¿No? En el mensaje que te deja Y sobre todo En tratar bien La mente de los personajes Claro Tú piensas que estás En una película En la que Estás constantemente Hablando del subconsciente Y de la mente De una persona Si no desarrollas bien A ese personaje No puedes moldear luego Los sueños ¿No? Lo que tú ves luego Tienes que tener A una persona Bien cuadrada Bien metida En unos esquemas Para tú luego poder Explorar su mente ¿No? En las secuencias Y se juega incluso sucio ¿No? Con el espectador ¿No? Por el rollo ese De sueño dentro de un sueño ¿No? Que son cosas que a nosotros Nos pasan a veces también Estamos soñando Y nos despertamos Pero no nos despertamos O sea Soñamos que estamos soñando Es como si hubiera capas En la mente ¿No? Eso se explica en la película ¿No? Estamos despiertos Aquí está el subconsciente Pues hay capas Que van más adentro Y más adentro Del subconsciente Y la capa Y la capa más interior De todas Es la más frágil Es la más débil Ahí puedes crear Las mil maravillas ¿No? Puedes Incluso Puedes Oír Cómo suena una canción Que no has oído nunca En tu vida Entonces El juego está en que Bueno sí Cada vez que vas haciendo Entrar esa persona En el sueño Dentro del sueño Puedes moldear más fácilmente Su subconsciente Y de eso va la película Pues a Leonardo DiCaprio Le encargan Que trabaje La cabeza de un tío Que es asiático ¿No? Y después Que trabaje Con la mente De otro chico Que va a ser el heredero De una gran empresa Multinacional De no sé qué ¿No? El japonés este se lo pide Entonces claro Llegamos en más En más rollos de la película ¿No? Porque lo que me gusta a mí Y lo que supongo que le gusta A la gente de esta película Es eso La película Te cuenta una serie de cosas Al principio Que tú cazas rápido O sea Pese a la complejidad De la idea Las puedes entender rápido Pero en el momento Que tienes que ir a más La película no es cómoda La película no dice Ya lo he explicado Vamos a movernos con esto ¿No? Sino que da más detalles Y da más explicaciones Para que todo el guion Sea perfecto O sea Moldea perfectamente Su idea ¿No? La película Y entonces Pues explica de eso Que aparte de El tipo que vigila ¿No? Y él Que está dentro del sueño Necesitan algo más Necesitan una especie De arquitecto Alguien que diseñe el sueño Que diseñe el espacio El tiempo que hay Las personas que hay Lo que sucede Si hay música Si no Y para eso cogen A la chica esa ¿No? Y demás Porque el plan que tiene Él diseñado Para entrar en la mente De este tío Es muy 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 Complejo Y tiene que ver Entre realidad O sea Trabajar En la vida real Hacer Mover unos cuantos hilillos Y luego trabajar Dentro de la mente De este tío Pero es cojonudo ¿No? Porque goza De unos efectos especiales Impresionantes En la película Y se cuidan los detalles Al máximo Por ejemplo Si vemos una secuencia Del sueño En el que Él va en un Va en un taxi ¿No? Y de repente Está lloviendo muchísimo Eso significa Que uno de los que está Conectado ahí Tenía ganado de mear O sea Que el subconsciente de dos Está conectado A un único núcleo En el que se trabaja Con la mente De la víctima Digamos Pero claro Cualquiera de ellos Puede influir Por lo tanto Deben tener Una concentración máxima Por no hacer Disbarates Dentro del sueño Puesto que la propia mente De la persona Se defiende Digamos O sea Nota intrusos En su mente Y va por ellos Que están representados Como por soldados Policías O la propia gente O que ocurren cosas imposibles Como que de repente Explota algo Y tal y cual Pero claro En el mundo de los sueños Todo es maleable O sea Tú en los sueños A veces sueñas que vuelas O que te caes de un precipicio O que tienes un brazo Mecánico O sea Puede soñar lo que sea Y la verdad es que Origen no se pasa de la raya O sea Mantiene el realismo En lo que cabe Pero hay un problema Y el problema está No solo en cómo van a hacerlo Para cumplir la misión Sino que Leonardo DiCaprio Esconde un secreto Tiene un problema Y es algo que solo tiene para él Pero que la chica descubre Y nosotros descubriremos Que es un problema De su mente Es un problema de sus recuerdos Y ahí tira para allá En la sección de spoilers Es muy interesante esta Porque doy unas cuantas explicaciones Que la gente No acaba de enterarse muy bien Así que estaría bien Que lo vieses Pero si no crees Que os chaza la película Nine, nine Total que tenéis Una película inteligente Que te hace pensar Que te moldea a ti La idea en la cabeza Porque tú empiezas A ver la película Y te metes en la película Sientes lo de los personajes Vas captando la idea Y piensas ¿Y ahora cómo podemos hacer esto? Y tal Y aunque no se te dan mensajes claros Tu cabeza relaciona ideas Constantemente Y tiene a tus neuronitas Trabajando Relacionando Cualquier detalle Minucioso y pequeño De la película Que pueda parecer O sea que Para mí eso es Que la película es brillante La película es cojonuda La película de origen O sea en todo O sea ya he dicho Que no solo el guión Que tiene actores Música Afectos digitales Esto perfecto Perfecto O sea que Te queda una película Que tiene un 10 de 10 Para mí Para mí tiene un 10 de 10 Todo Absolutamente todo Está bien trabajado En la película Exceptuando Cuatro chorradas Del guión Que se pasan por alto Absolutamente Porque el producto En sí Está Está hecho Con una Minuciosidad Y con Con lupa Pero vamos Que te cagas O sea pasas un reto Entretenido Tienes la cabeza trabajando Pero a la vez disfrutas Yo creo que esa es la principal Válvase de la película Que no te está rompiendo El coco ahí Y venga va Y dale Y dale Y acaba la película Y hagas mareado ahí De pensar Sino que te entretienes O sea es fácil Captar la idea Es cómoda Es algo molón Versátil Es lo que tiene Bueno la película Y ahora pasamos Y ahora pasamos al tema Spoiler Bueno pues lo que contaba También hay ideas En la película Como el objeto Que tiene cada uno O sea cada uno Tiene un objeto El cual Solo Lo puedes Lo puedes tener tú O sea es algo Que solo tú Puedes conocer Un dado Una moneda Una carta Un condón Lo que sea O sea un objeto Que solo tú Sabes que forma tiene Que textura tiene Que olor tiene Que aspecto tiene Cuando lo miras Lo que pesa Si es aerodinámico O no Si rebota Si es sólido Si es maleable Porque eso le sirve A la persona Para saber Si hay algún problema Claro si tú Notas alguna anomalía Con eso No puedes saber Si estás en un sueño O la realidad Porque ahí está El revés Que tiene esta película O sea El confundir la realidad Con el sueño Que es un problema O sea tú estás soñando Y qué pasa Tú no te das cuenta Que estás soñando Hasta que no ha pasado un rato Tú cuando te duermes No sabes el momento exacto En el que dices Pam me he dormido Y en el que se inicia Tu sueño tampoco Tú es como Cuando estás soñando Estás como ya metido En la mitad No recuerdas En qué momento Ha empezado Y en qué momento Te dormiste Ni por qué A lo mejor estás Llevando a cabo Alguna acción No sé O sea tú te ves a ti Cortando patatas Y no sabes por qué ¿No? Y luego te giras Y tienes ahí la sartén Ah coño Iba a hacer la comida Sí Pero tú O sea Yo creo que de algún modo Sabes que estás en el sueño Pero te lo crees ¿No? Es como si tu subconsciente Te dijeras que sí Que sí Que tú tranquilo Te dieras ahí dos palmas Metes a la espalda Y dijeras Esto es la vida real Y tú como un tonto Vas a ir Friendo las patatas ¿No? Y luego te despiertas Y te das cuenta Que te has matado a corte Para nada ¿No? O sea que Que es la idea esta De no confundir los sueños Con la realidad Porque eso puede plantearte Un problema Que es que tú Propiamente te podría meter En un bucle O sea que Llega un momento Que podrías confundir El sueño con la realidad Y tú te enviérselas Que esto es tu realidad Y tú te quedarías Encerrado ahí En el sueño Eternamente Pero no es que estuvieras En coma Sino que Para ti Un par de segundos Aquí en el mundo real Para ti Eso pueden ser Años y años Y años Y años Y años Y años Porque cada vez que entras En una parte más Cercana al subconsciente De tu cerebro ¿No? Cada vez que pasas un nivel De tu subconsciente Estás metiéndote En un espacio temporal Distinto Por lo tanto Porque a nivel que bajas Pasas más tiempo En el sueño Por el que estás fuera O sea Dos segundos En la vida real En la primera capa Del sueño Pueden ser Cuatro segundos Pero dos segundos En la vida real En una capa Muy interior Del subconsciente De tu mente Pueden ser Tres siglos Cuatro siglos Y tú te lo creerás ¿No? Porque hasta que no pases Ese cierto tiempo En el que tú Vuelves a romper Todas esas capas De tu mente No vuelves a despertar Y eso es algo Muy peligroso ¿No? Imaginaos Estás en una prisión En tu propia mente Sin poder escapar Para ti eso son años Pero para la realidad Solo han pasado segundos Y luego tú te despertarás Y todo eso Aquello que has vivido Tiene que ser un cagado Impresionante Para tu mente ¿No? Y por eso cada uno Tiene un objeto El señor Leonardo DiCaprio Tiene una peonza Pero el secreto Es que pasó algo Tenía su mujer Y tiene dos hijos Pero su mujer murió ¿Qué le pasó a su mujer? La chica entra En el subconsciente De Leonardo DiCaprio Y entonces Encuentra una especie De ascensor Y al apretar los botones El ascensor sube o baja Y va a diferentes Digamos recuerdos ¿No? Planta tres Y está en la playa Con sus hijos O no sé qué No sé cuántos Y entonces Conforme va bajando niveles Pues va encontrando cosas Menos Más hostiles ¿No? Hasta que llega el último Y hay una habitación de hotel Su mujer enfadadísima Como has entrado aquí Bueno no es su mujer Es una proyección de su mujer Hecha por su subconsciente ¿No? Y va a Leonardo ¿Qué estás haciendo aquí? No sé qué Bueno Total que descubrimos Que su mujer se suicidó Porque pasó lo siguiente Ellos se conectaron Con la mierda esta De los sueños Y se metieron en un sueño Muy profundo Ahí muy dentro En el subconsciente Y pasaron años Y años Y años Y años De su vida Metidos ahí en el sueño ¿No? Haciendo lo que les da la gana Puesto que ahí puedes moldear Lo que tú quieras Que quieres tener una mansión Tienes una mansión Que quieres La comida más rica La comida más rica Y llegó un momento ya Que ellos se daban Que Leonardo DiCaprio Se daban cuenta De que De que eso no era el mundo real Que bueno Al fin y al cabo Estaba muy bonito ¿No? Pero que solo estaban viviendo un sueño Pero a la mujer Se le desquició la cabeza Y de tan precioso Que le parecía a Toyos De todo Se vio embaucada Por eso Y se convenció De que eso era la realidad En el sueño Y entonces Despertaron ¿No? Pero ella se creyó Que entonces Entró en el sueño ¿Entendéis? O sea que Ella estaba en el sueño Y cuando despertaron Dijo No, ahora estamos en el sueño Antes estamos en la realidad Tenemos que volver a la realidad Y Leonardo DiCaprio No, te has equivocado No sé qué Y claro ¿Qué puedes hacer Para despertar en un sueño? Morirte Es un ejemplo ¿No? Cuando mueres en un sueño Despierta Siempre que te pegas Un tiro o lo que sea Despierta Siempre que te Estás soñando Que te caes en un precipicio Cuando justo vas a Vas a tocar el suelo Te despiertas Eso Es porque tu mente No sabe lo que es la muerte Es una cosa Que ni el subconsciente sabe Que se siente al morir Por lo tanto Directamente Lo que hace tu cerebro Es desconectarte Te manda fuera del sueño Porque ya no sabe Qué tiene que interpretar Ahí tu cuerpo Y tu mente ¿No? Porque los sueños Parecen real ¿No? Te cortas Y crees que te has cortado De verdad Es muy real Entonces La mujer Está tan desquiciada Que se suicida ¿No? Y el marido Se queda destrozado Pero en su mente En el subconsciente Siempre tiene a su mujer ¿No? Y siempre va usando La maquinita Para visitarla Y tal igual Y revivir los momentos Algo muy macabro ¿No? Y durante la La última misión Con el tipo este Que se mangan muy bien Un plan De dentro del sueño De cosas intrínsecas Ahí De 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 un plan perfecto Que se mangan de puta madre ¿No? Claro El problema está en que su mujer Sigue estando por ahí ¿No? Porque sigue Sigue acechando su mente Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces al final Él tiene que jugársela Y dice Bueno Déjame que los demás Cumplan la misión No les hagas nada Y yo me quedo contigo ¿No? Que bueno No es nadie Ella es su proyección mental De la mujer Y entonces Él se queda Años Y años Y años Y años Y años En su subconsciente Claro Porque en la vía real Son minutos Con su mujer Ahí en el sueño Intentando Aguantar Y no perder la cabeza Porque claro Al final se le pueden Girar los tornillos Y pensarse Que eso es La realidad Y no el sueño Como le pasó a su mujer También rescata al chino Al oriental Que les ayudó ¿No? Porque él también murió Y se quedó en esa fase De trance ¿No? Del bucle Y entonces despiertan En el avión Pero claro ¿Qué sucede? Que aquí la película El director Ha jugado contigo No solo es El Leonardo DiCaprio El que ahora ya no está seguro De si al despertarse En el avión Es solo la realidad O el sueño Sino que tú tampoco Lo tienes muy claro ¿No? ¿Habrá despertado? ¿Se lo habrá parecido? ¿Estará en el mundo real? ¿No lo estará? Entonces claro El truco está Que él cuando gira su peonza Y gira la peonza La peonza cae siempre O sea Tú giras una peonza Y al final se cae ¿No? Pero en el sueño no Él siempre que la gira En el sueño Gira infinitamente Puesto que claro Ahí las leyes de la física Y tal Te la sudan ¿No? Y claro Siempre que empieza a girar Eternamente Él sabe que está en el sueño Entonces claro Su manera de comprobarlo Es siempre girar la peonza Hasta que vuelva a su casa ¿No? Es un sueño La realidad Ve a sus hijos ¿No? Sus queridos hijos Que es lo único que le queda Entonces pone la peonza En la mesa La hace girar Gira 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 Y la pantalla Se pone en negro Y tú te quedas como Bueno pero qué Sigue girando Es un sueño El pobre se ve condenado Eternamente A vivir la pesadilla O deja de girar Y sí que ha despertado Aquí hay algo Que la gente No se ha fijado mucho Y es que Como él dice Bueno no es que lo Diga la película La peonza No es su objeto Su monolito Sino que es el De su mujer Pasa que Él lo guarda Su verdadero Objeto Es el Anillo de casado ¿No? Cuando él está En el mundo real No lo lleva Lo último que quiere Es recordar a su mujer En cambio Cuando está En el mundo de los sueños Vemos que lo lleva Claro Tú en eso no te fijas Pero Si miráis la película Evidentemente Todos los planos Están cuidados Para que cuando él sueña Tiene el anillo Y cuando no suena No lo tiene Y eso es algo Que te tienes que Fijar tú No se te dice O sea Que te meten una trampa Los de la película O sea Si tú no eres ágil No te das cuenta O sea que Ahí está la trampa No es la peonza Sino el anillo Y cuando él vuelve A ver a sus hijos Al final Lleva el anillo No lleva el anillo Pero de todas maneras Si nos fijamos La peonza Evidentemente Deja de girar El anillo No está ahí Por lo tanto Él despierta el sueño Esta es una explicación Que claro La película no se da Es muy Es muy Revesada Está muy oculta Pero es la gracia Pero bueno Aquí está explicada Por si No se habíais dado cuenta El truco es La mano De Leonardo DiCaprio La mano que manipula La máquina La mano que utiliza Para trabajar Ahí está su manolito Él sabe el peso Que tiene el anillo En cambio una peonza Pues no Ese era el de su mujer Excelente película 10 de 10 Pero como ya he dicho Para pensar Y de las buenas Que pasarán A la historia del cine Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!